Miren con cuidado el que viene allá Todas las mujeres salen corriendo Miren con cuidado el que viene allá Todas las mujeres salen corriendo Y si una se queda a descuidar Llega por detrás y le saca un beso Con la pendeja y que a saludar Y de chance en chance a la busca besos Con la pendeja y que a saludar Y de chance en chance a la busca besos Hasta que no encuentre un empejuca Que le para el macho y su tata es quieto Allá va, allá va el besucón Allá viene, ya viene el besucón Pobrecita, mujer que se atraviesa Le va, ya va, fuerte su popón Allá va, allá va el besucón Allá viene, ya viene el besucón Y el fandango se forma Con los docentes del Fernando Hoyo Ripoll Esos son los besucones Domingo temprano lo ven listo ya Vestido de blanco y en perfumado Domingo temprano lo ven listo ya Domingo temprano lo ven listo ya Vestido de blanco y en perfumado La otra vez se lleva una corretía De unos perros bravos volando patio Este hombre que no quiere respetar Antes se le perdieron los zapatos Este hombre que no quiere respetar Antes se le perdieron los zapatos Allá va, allá va el besucón Allá viene, ya viene el besucón Pobrecita, mujer que se atraviesa Le va, ya va, fuerte su popón Allá va, allá va el besucón Allá viene, ya viene el besucón Para los barandillas y el barandillado ¡Gósenlo! 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 ¡Gósenlo!